Adiós al colegio, adiós, adiós al colegio, adiós. Yo prometo en tu juramento que siempre en mi pensamiento tu imagen te lleva. Adiós, adiós, adiós. ¿Cuánto vueles por el mundo, palo, grita mensajero? Adiós, adiós, adiós. Piensa en todo tu segundo que aquí tienes quien te quiera. Adiós al colegio, adiós, adiós al colegio, adiós. Yo prometo en tu juramento que siempre en mi pensamiento tu imagen me lleva. Adiós. Gracias por ver el video.